Los jóvenes se desacatan, pero en el ámbito sana doctrina, a los jóvenes no se les permite salir solo a las 12 de la noche. Ni un joven andar calle arriba y con un ya rebajo con una novia. Lo sientan, lo aconsejan y le ponen una disciplina. Le dice, usted no puede andar con su prometida calle arriba porque ella no es su mujer, ella es su novia. Cuando yo a usted y déjese eso. ¿Le puede dar beso? No, le ponen disciplina. ¿Cómo? Sí. Ay, ay, ay. Yo sé que ahora mismo hay gente ahí conectada. Yo nunca le di un beso al pastor. No. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Hoy quien te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y esto es ¿Qué dice el pastor? De verdad que para nosotros es una bendición el saber, el ver, el apoyo que le están dando a este segmento. De verdad que es un privilegio ser un puente para muchas personas. Así que si es primera vez que entras a este canal, queremos invitarte a que te suscribas, que te suscribas, déjanos tu opinión, tu comentario. No olvides darles a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video te llegue una notificación de nuestro nuevo contenido. De verdad que nosotros, para nosotros es un privilegio tener una vez más acá, en este lugar, en este segmento que dice el pastor, una pastora muy hermosa, una pastora muy querida por nosotros. Yo sé que ustedes ya vieron la portada y vieron el título y yo sé que ya la conocen. Es de la casa, es de acá de Excelencia Cristiana Televisión. Dios nos entregó un regalo porque fue un regalo para nosotros, para nuestra vida, al igual que nosotros para la vida de ella. Y de verdad que eso es una bendición, de verdad que nos sentimos contentos el poder estar aquí compartiendo estos videos con la pastora. De verdad que pastora, créame que no hay palabra para poder expresar lo que Dios está haciendo a través de usted. La gente nos escribe y de verdad que es una bendición, pastora. Dios le bendiga. No, yo estoy bien porque uno en su casa va y viene y tú puedes tener la conchinchina y sabes que te van a abrir la puerta. Yo estoy feliz, para mí es un honor porque estoy con mi gente que me vieron, que me vieron. Aquí fue que yo nací, amado sea. El ministerio donde Dios me direccionó, me proyectó fue Excelencia Cristiana. Bendición. Excelencia Cristiana es parte de mí. Amén, es una bendición, pastora. Estuvimos hablando un tema, yo sé que la gente que está ahí conectado dijo, yo que estaba esperando esta parte porque se quedaron muchas preguntas, muchas cosas que yo quería que sigan hablando. Pero como nos pusimos de acuerdo y con el permiso del padre, ¿verdad? Acá estamos una vez más. Amén. Y yo sé que vamos a seguir siendo de bendición para muchos. Amén, claro. Usted que está ahí conectado con nosotros, queremos. Dele like, dele like, comparte la transmisión, suscríbase al canal. Amén. Pero comente, dele like, necesitamos. Así es, tiene que ponerse cómodo, tiene que ponerse cómodo. Ya usted vio el título de este video. Hay preguntas que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Estamos hablando ya para cerrar con este tema de lo que es la sana doctrina. Hay muchas inquietudes, preguntas que la gente tenía, que quería hacer y nosotros de verdad que es un privilegio que nosotros Dios no pueda usar para sacar a mucha gente de tal vez esa esclavitud, esa confusión que estaban pasando por algo que vieron, que ellos no entendían y lo querían saber. Y querían saberlo escuchándolo de alguien a quien ellos respeten. Y de verdad que es una bendición, pastora. Así que póngase cómodo, estamos aquí en esta parte de la sana doctrina. Yo sé que va a seguir siendo de bendición para ti. Pastora, para iniciar, nosotros queremos comenzar con la pregunta. Si usted sabe que hay un asunto de papi y mami, o sea, sabemos que hay un papá, hay una mamá, pero ahora los pastores, usted sabe que está muy de moda el papi, el mami, que esto. Y hay muchas, muchas confusiones con eso. Hay muchas preguntas que la gente se hace y también hay mucha gente golpeada con esa situación porque se le da un mal uso al pastorado o a lo que le llaman la paternidad. O sea, en la sana doctrina se practica o se puede, no hay problema con eso, con decir el papi. No, porque el pueblo, mire, en todas partes hay, no le digo que aparezca, pero no es una manera del pueblo sana doctrina. El pueblo sana doctrina tiene una característica, el pueblo sana doctrina es un poco como lo israelita. Si el pueblo sana doctrina a ti no te ve alineado, fácilmente se te despega. Ahora, aparece en su sana doctrina idólatra, pero ese término no se utiliza. No. Mi amada pastora, madre mía, pero no a ese nivel de esa idolatría. Porque eso de esa paternidad, mire, eso de la paternidad es algo abusivo. Lamentable. Porque la persona toma el asunto de la paternidad en un creyente y es para esclavizarlo. Yo soy muy cuidadosa. En mi casa, a mí hasta me da vergüenza llevar a una hermana a la iglesia para que me limpie. Wow. Y si me limpia, yo le doy su ofrenda. Así. Una vez yo reprendí a una pastora porque puso a un miembro a que le echara comida a un perro y le tirara, le botara a la SFK, le dije no. Porque hay que dejar ese hecho mediático. Eso igual que yo soy tu escudero. Toda esa basura a mí no me gusta. Eso. Porque cuando tú pones a una mujer de Dios y te digas que es tu escudero, ¿dónde tiene eso sentido? Eso era en la antigüedad. Así. Ya tú no necesitas un escudero. Porque los ángeles y el Espíritu Santo es suficiente. Así es. Hay cosas del Antiguo Testamento que no son replicables. porque tuvieron un cumplimiento en un tiempo determinado. Yo soy la escudera. Si tú eres mi escudera, tienes que tener un nivel superior al mío. Así es. Entonces yo creo que eso es como un asunto de chopeo. De poner a tu hermana que sea tu chopa. Estás lambiendo. Llévame la ropa. Cárgame la maleta. No, no, no. Un abuso eso. No me gusta. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Sí, eso es complicado. Y sierva. Y una foto. No, no, no. Suéltame con eso. Yo no ando con nadie. La iglesia conservadora no promueve eso. Nosotros no nos manejamos con eso. No promueve eso. Pueblo Sanadotrina. Sí, mi hermano. Mi compañero de milicia. ¿Qué le gusta al Pueblo Sanadotrina? Los evangelistas son muy complincheros en el Pueblo Sanadotrina. Ellos andan juntos. Y miren cómo se maneja. Porque la gente nada más quiere hablar de la parte mala. El Pueblo Sanadotrina. Tú eres un evangelista. Somos amigos y hermanos. Y entendemos que tú estás en ascenso. Manito, vámonos evangelizados dos. Pero no es para que tú le cargues la mochila. Es para ellos agarrar. Y te dicen, toma una oportunidad. Ruge. Prendete. Yo tenía una sielva llamada Ángela Candela. Ángela Mercedes. Ella está en Estados Unidos. Ella es de Higüey. Esa mujer era un... Yo no había visto una mujer. Esa mujer tocaba, cantaba, predicaba, profetizaba, ministraba. Esa mujer decía, yo siento los ángeles. Y tú sentías el aleteo en el mundo espiritual. Eso era una locura. Como esa mujer no había una. Ella está en Estados Unidos. Dios te bendiga, manita. Y esa mujer se sentó y ella me llevaba a los lugares. Yo llegué a caminar. Yo fui como a dos, tres lugares con ella. Y ella me decía, manita, préndete. Sacúdete. Y luego cuando ella se iba, me decía, tranquila. Que te van a llamar. Me llamaba. Y ella era una mujer. Que ella era la mujer del momento. Y ella le importaba. Hice un escenario contigo. Y te decía, fluye. Y si ella sentía que el espíritu le decía, no ministro. Dios lo hizo contigo. Esa era ángela Mercedes. El pueblo sanado tiene una fluya así. Pero esa paternidad no. Porque yo entiendo que eso es un abuso de poder. A la gente que le vienen con ese mameo y ese papel son la gente con carencia. Muchos cristianos de hogares disfuncionales, con padres. Porque no está mal. Que tú ames a un pastor como un padre. Pero que tú como pastor uses el amor que ese miembro te tiene para manipularlo. Cogerle dinero prestado. No pagárselo. Ponerlo de esclavo. Tienes que honrarme. A cada rato hay que llevarte a un restaurante a comprar comida. Hay que comprarte chaquetas. Porque tú tienes que honrar al pastor. Por si tienes nieto, hasta el nieto, albinieto y hasta el perro de la casa. Suélteme con ese pediente. En la iglesia conservadora saben honrar, pastora. Yo digo porque usted sabe que es muy común en la iglesia ya de la paternidad y ese asunto. Que depende de quién honre más, de quién da la mejor ofrenda, quién lleva el vacío. Es que el Señor reprenda al diablo, señores. Es que en el pueblo no conservador el asunto de la honra se ha manifestado mal. Tú sabes que me enseñó. Usted sabe por qué yo soy así con usted. Porque a mí Dios me dijo una palabra. Me dijo, Kenia, no dejes que nadie te honre. No dejes tanta honra. ¿Y tú cuándo vas a honrar, señores? El hombre de Dios. El pastor, yo lo honro. Pero también el pastor me tiene que honrar a mí. Porque esto es tu humedad si yo te doy. Entonces hay pastores y hay gente que caminan en niveles que yo digo. Y el diseño de ellos, ¿de dónde viene? A mí me fascina mucho el profeta Eliseo. Porque cuando Eliseo vio que la Tsunamita habló con el esposo, le hicieron una habitación, candelero, cama, mesa y silla. Él se sintió, señores, por eso es que yo soy Team Biblia. Yo amo al profeta Eliseo. Para mí Eliseo es la humildad hecha en un hombre de ministerio. Tú sabes lo que Eliseo dice que arrancaba a Muchapalo con los hijos de los profetas. A quemarse espinas, agarra a un hombre de esos de él y te dice, ay, amado, mire, vamos a pegar par de blog. El hombre de Dios es una deshonra. Pero te honro, te honro, te honro, te honro. Te trato, te trato, te trato. Y tú, ¿cómo recibes esa honra? Porque Eliseo era agradecido. Eliseo le dijo a Gacy, pero Gacy, y toda esta hospitalidad que tiene, que ha tenido, y la llama, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Tú quieres que yo hable contigo? Él dijo, no, yo estoy bien en mi pueblo. Era una mujer pendecida. Pero Gacy dijo, ya no tiene hijo. Y él profetizó. Y una honra de un corazón desmedido, de un corazón no mediocre, provocó un milagro en el cielo. Porque no era de Eliseo que dependía del embarazo. Y ahí hay un tema que después lo podemos desglosar. O ese hombre tenía problemas, o yo era muy avanzado de edad, o ella era estéril. Porque ella dice, no te burles. Oye, ¿cómo tú le vas a decir a una mujer? Tiene que haber un impedimento que usted me diga. Eh, pastora, usted va a salir embarazada. Y como tú, no te burles. Yo tengo 48 años, ya. No es posible. Le dijo, al año que viene, a este tiempo abrazará. Pero, ¿quién fue que lo hizo? Fue un corazón agradecido. El problema del pueblo sanadoctrina es que el pueblo sanadoctrina no tiene el poder adquisitivo que tienen las iglesias no conservadoras. Es verdad que la iglesia sanadoctrina carece de crecimiento. ¿En qué aspecto? En el asunto de las grandes iglesias, las grandes masas. Usted sabe que hay ministerios muy poderosos. Señores, mire qué es lo que pasa con el pueblo sanadoctrina. Y eso es lo que la gente no ha querido entender. El pueblo sanadoctrina no pertenece a grandes concilios, señores, por su línea doctrinal. Porque mira cómo que funciona el pueblo sanadoctrina. Tú eres de un ministerio grande. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, el pueblo sanadoctrina, en su altar no se le para a una mujer empantalonada. Ni maquillada, ni deslizada, ni ataviada, ni recasamiento. Entonces, cuando tú analizas el pueblo sanadoctrina, no camina en esos niveles por lo cerrado que es con su doctrina. Porque no es verdad que tú me vas a dar, me vas a dar y yo no te voy a poder parar en el altar. Y el pueblo sanadoctrina no vende sus principios. Entonces, ¿por qué esos grandes concilios, usted lo ve que se le conectan concilios grandes? Porque a esa gente no le importa. Es muy difícil. Tú ves un patrón sanadoctrina que le manda en caja y la vendan. El pueblo sanadoctrina no vende su primogenitura. El pueblo sanadoctrina es tan chivo que cuando te vas a recibir una ayuda, tiene que ver de dónde viene. Entonces, no es cuando tú le haces un análisis de lógica. Es por eso. Es por la línea doctrinal y por la línea de pensamiento de nosotros. Pero eso no llama la atención, pastora. La iglesia, cuando la iglesia es pequeña, no llama la atención a que la gente... Porque el problema es que todo el diseño de la iglesia sanadoctrina no es como las iglesias convencionales. Tú no vas a ver una danzarina. Tú no vas a ver una pantomima. Tú no vas a ver un joven evangélico sanadoctrina con un bling bling cantando reggaetón. Entonces, nosotros parecemos los terrícolas del evangelio. Entonces, nosotros, Dios nos provee a nosotros mismos. Ahora hay gente que te denigran. Yo no le voy a dar mi cuarto porque a la gente lo que le gusta es que tú vendas tus principios para que tú encajes con ellos. Entonces, nosotros mismos nos sustentamos nosotros mismos. Hacemos que el mes. Yo no hago que el mes, pero los demás, hermanos, hacen que el mes para hacer su protemplo y sus cosas. Pero eso es lo que pasa. Ahora, hermanos, a mí me bendicen muchos hermanos que no son sanadotrina. Pero tienen su alineamiento, se guardan. Y yo amo a todos mis hermanos. Yo a que no les recibo cuarto y a narcotraficantes. No, yo no les recibo cuarto. Y que me digan a mi pastora, ¿y tú orarías por un narcotraficante? Claro. Pastora, ¿y si te llevan? Oye, ¿qué me importa? Yo le doy hasta 50 besos. Digo, mi amor, Dios te bendiga. La sangre del pato te cubra. Pero a mí nadie me va. No, nadie me va a envolver con su cuarto. Digo, ¿tengo una ofrenda? No, papá. Yo no quiero ofrendas raras. Arrepiéntese. No, ahora, si tú me la das, que yo no la sepa, la cojo. Pero que yo literal sepa, oficial, que una... Pero le digo, no, mi amor, no. Lloro por ti, porque la gente no sabe que es un narcotraficante. Le daban mucha ayuda a la gran ramera, la que dice la Biblia, para que los padres oraran y para ellos delinquir. El evangelio no camina así. Maestora, ¿es cierto que carece de conocimiento la iglesia conservadora? No, mire, el pueblo conservador sí tenía cierta área. Y era que era lo básico. Pero mira qué es lo que pasa. ¿Qué yo amo de mis hermanos? El esfuerzo. El pueblo sana doctrina es muy esforzado. El pueblo sana doctrina se te mete en un 24 horas, te va a una vigilia. El pueblo sana doctrina es intenso en el evangelio. Y la gente nada más ha querido retarse, saltar a la parte fea. Nosotros, los únicos días que nos damos culto es miércoles, lunes y viernes. Y los lunes y los viernes se evangeliza y se hacen actividades extras. Allá en el pueblo sana doctrina, mire el itinerario. Matutino, de lunes a viernes. Estudio bíblico, los miércoles. Escuela dominical, de 9 a 12. Marte, culto de dama. Miércoles, el estudio. Jueves, dirigen los caballeros. Sábado, dirigen los jóvenes y los domingos. Entonces, en esas iglesias pop y tú no ves entrega. Entonces, lo que a nosotros se nos denigra, eso es lo que Dios ama de nosotros. Nosotros somos entregados. Un evangélico sana doctrina te agarra y te hace un envío. Te hacen un paquetón de cosas. Dejamos de comer, llevamos. Nos vamos a los bastidos donde hay muchos haitianos. Y se le da comida y se recorta. Un evangélico se te va para un monte. Y no se te va a jaltar un gator es para hacer un ayuno. Te hace una lámpara de oración. Entonces, el pueblo conservador es muy devocional en su entrega a Dios. A nosotros no nos va a venir ningún teólogo a decir que no podemos ayunar. Un sana doctrina te va a decir, yo me muero ayunando. Si me muero, me voy con Cristo. Me voy bien muerto. Dios mío, pastora. Usted sabe que una de las cosas que se le ataca mucho a la sana doctrina, o sea, lamentablemente hay que decirlo, a lo que las personas tienen por costumbre conocer de que son la sana doctrina. Están distorsionando las cosas en la lengua. Escuchamos mucha gente hablando lengua demoníaca, lengua angelicale. Es bien complicado. Mucha gente no sabe discernir cuando son verdaderas y falsas. Y es bien complicado. Pero, pastora, ¿qué usted tiene que decirnos sobre ese caso? De que a las personas ahora le están dando tan mal uso al don de lengua. No, lo que pasa es que hay que entender, señores, el pueblo sana doctrina, en esa parte, es como el pueblo liberal. Hay jóvenes que usted lo ve hablando lengua y no es que están en pecado, es su inmadurez. Todo el que es nuevo creyente, señores, el cristiano, llámese liberal, llámese sana doctrina, que tiene una formación y que es inmaduro, lo hace. Cuando ya ese creyente entra en esa madurez espiritual, entonces se trabaja lo que es el dominio propio. Cuando yo era nueva creyente, yo profetizaba. Yo iba a los lugares, no hacía lío, porque era profeta. Pero ya yo me dejé de eso. Después que yo acasé experiencias, esos eran en mis primeros años. Ah, vamos a poner acá hasta ahora, pa, pa, pa. Se me activaba el don profético y digo, ay, mimito, la gloria de Dios. Pero yo no voy a la iglesia, porque la gente cree que tú vas a ir a la iglesia a predicar y que tú tienes que ministrarle a todo el mundo. No, y que yo no me voy a parar a decirle a Roger lo que Dios no me ha dicho que le diga a Roger. Entonces, por eso es el error de muchos profetas, porque es la inmadurez. Cuando tú vas adquiriendo, vamos a hablar. Sí. Pastora, muéstrame un caso de inmadurez de un profeta. Yo se lo aseguro, Eliseo, yo le puedo decir a usted, puedo parafrasear y decir que yo estoy casi segura que Eliseo le dio tristeza cuando maldijo a los jóvenes. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque ellos le dijeron, sube, calvo, sube. Y él le, bajo la unción, él le declaró. Entonces, analice a ese Eliseo que acaba de recibir una doble porción y sale del cambio entre Elías y Eliseo. Pero analice algo. ¿Qué pasó cuando los asirios querían tomar a Eliseo? ¿Qué pasó, pastor? Dice la Biblia que alguien dijo, ¿hay algún chivato? Y dijo uno del medio, no, es que hay un profeta. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo, pastor? Eliseo agarró cuando los rodearon. ¿Por qué Eliseo no lo maldijo? Porque ya Eliseo era maduro. Entonces, era más peligroso. Escucha misterios, Roger, para que te prendas como un bombillo. Dios mío. Le va a senda. Era más peligroso los sirios armados que los hijos de los profetas que los maldijeron. Pero ya ese Eliseo no era este Eliseo. ¿Y qué hizo? Oró a Dios y le dijo a Dios, Señor, ciérale los ojos. Lo agarró, lo llevó, mandó a cerrar las puertas de la ciudad. Y agarró y cuando lo metió al medio, que lo llevó al centro de Samaria, a la capital, porque él estaba que lo queriendo tan. Le dijo, Señor, ábrele los ojos. Cuando ellos se vieron rodeados, dijeron, ya no mataron. Cuando el rey le dice al profeta, ¿qué hacemos, padre mío? No, dice que le hizo un banquete. Y ese gesto de solidaridad y de humanidad provocó que el rey no hiciera más guerra en los tiempos de Eliseo. ¿Me entendió? Entonces, hay personas que hacen las cosas y la gente lo quiere satanizar. Yo a veces no estoy de acuerdo, pero son niñadas. Cuando la gente, la flor de la juventud. El joven sana doctrina, lo que habla es de prenderse. Manita, vámonos para el monte. Y tú te deleitas porque la gente lo denigra. Pero tú te lo gozas cuando tú lo ves. Yo conecto mucho con los jóvenes. Los jóvenes me aman. Me aman, pero con locura. La gloria de Dios, sí. Pastora, ¿qué pasó? Nos vamos para el monte. Pastora, vamos a hablar lengua. Vamos a aclamar a Dios. Vamos a tirar páginas para la izquierda para aprendernos como un bombillo. Y ellos eso. Porque el joven no habla de ir a comedera. Porque nosotros no tenemos esos guardos. Sí, sí, claro. El joven, el entretenimiento del evangélico sanado tiene en su alta élite. El monte. El monte. Los jóvenes sanado no andan con esa empaguetada porque los pastores de una vez lo alinean. Cero empaguetada. Los jóvenes se le meten una chuletada y una carnalidad. Sí, eso es complicado. Y salen unos noviecitos y unos canes. Y nosotros vivimos pendientes. ¿Qué pasó? Entonces nosotros nos deleitamos cuando vemos a nuestros jóvenes que lo de ellos, lo de ellos es acecareo. Vamos a hablar, un misterio. Vamos a conocer las palabras. Entonces, ya el pueblo sanado tiene, no es el pueblo neófito con falta de conocimiento. Dios ha traído un despertar. Mire, allá anda un tal José Heredia. Ahí está el mismo Steven Javier que tiene un programa. Ahí se dan unos debates. La gente a veces no entiende, pero se traen temas controversiales, pero es para debatirlo. Sí, claro. Para romper el concepto y tumbar el rima. El anciano tiene esa mente. Yo digo, mi hijo, ¿y de dónde que te sale todo eso? Hay mucha gente con mucho conocimiento. Al mismo Wester, cuando yo me acercé, le dije, Wester, tú tienes mucho con demasiado. Porque tú te sientas a hablar con Wester y Wester camina en un nivel de profundidad en la escritura. Wester tiene conocimiento. Me dijo, no, madre mía, voy a cambiar el panorama. Y usted ve a Wender desatando su misterio, su cosa. Bonito. Entonces, hay un despertar. No es lo que se cree, hay un despertar. El pueblo sí, sana doctrina, tenía mucha intención, mucha santidad, mucha lengua, pero no. Créamelo, Kenia Fernández se lo dice, que yo soy conocida por el pueblo y amada y he estado ahí. El pueblo está en un despertar de conocimiento. Porque la gente sabe que ya toda la gente no lo va a impresionar. No, no es roncándote como que tú tienes un hueso atragantado en la garganta. Esta generación ama el conocimiento. Sí, sí, sí. Es como usted dice, hay un despertar muy bonito. Sí, hay un despertar. El pueblo sana doctrina. Es una bendición, pastora. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar cuando una lengua es falsa o es verdadera? Ahora vamos a ponerlo ya en un modo genérico. No, porque lo que pasa es que, mire que lo que pasa, cuando la gente, mire, la gente desconoce y critica lo que no sabe. Exacto. En el país hay unos tipos de lenguas que son conocidas en el país. Sí. Y es un misterio. Dice así, yo, la pastora que ni habla esa lengua, yo he oído otras personas hablando esa lengua. Pero cuando un hombre de Dios entra en un nivel de hablar en lengua, señores, el que habla en lengua, lo que habla es idioma. Y usted sabe cuántos idiomas hay en el mundo y cuántos dialectos tienen esos mismos idiomas. Pero tú a veces te das risa cuando tú oyes un evangélico hablando mandarín. ¿Tú lo que crees? Sí, sí, sí. Señores, hay unos niveles de lengua. Entonces, usted tiene que tener un corazón sano. ¿Cómo tú puedes entender cuando un genérico de lengua no es de Dios? Cuando en vez de producirte victoria, lo que te produce es raro. Bueno, mire, yo conocí, yo conocí un pastor que el pastor había un evento y unos hermanos agarraron un coro y lo cantaron en creol. Y el pastor se chivió y el pastor se asustó porque era algo no vivido. Sí. Y la gente no sabe lo que ha agarrado un haitiano ayunado y orado. Los evangélicos popis se han perdido la cruz de la cruz del evangelio. Tú no sabes lo que un haitiano revetido del poder de Dios cantándote a ti un coro en creol. Mire, por ahí andan unos coros. Hay un bendito coro que se llama Osana la Kaila, Satamandek. Jehová está en la casa. Eso haití. Mira, yo siento a Dios. Los haitianos, así como ellos son de idólatra, así son ellos de profundo cuando aman a Dios. Esa gente te cantan con el alma. Mire, yo estoy llena de la presencia. Entonces, la gente, tú que no sepas, escuchando a un haitiano cantando en creol, bien sabrosiado. Si tú no te has conectado, dices que es lo que estás hablando. Cuando viene a verte invocando al diablo, entonces a veces la gente confunde. Y la gente no sabe que los géneros de lengua también son por niveles. Hay niveles de género de lengua. Cuando a ti te cambian la lengua, muchas veces en el mundo espiritual te cambian la armadura. Y tú cuando hablas en lengua, tú adoras, tú reprendes. En lengua tú profetizas y tú hablas misterio con Dios. Exacto. Por lo menos los demonios que operan en República Dominicana tienen que saber creol. Sí. Ellos saben creol. Pátora, tú estás loca. Bueno, yo, el loco está el diablo. Así es. Porque los demonios son seres inteligentes. Sí. Y a veces hablan varios idiomas. Así es. Y cuando poseen un cuerpo. Claro. Ellos hablan totalmente. Pero yo le voy a dar un misterio. Mi esposo testifica que cuando él estaba en el ocultismo, había una persona que cuando la persona caía endemoniada, él nunca hablaba en creol y el demonio hablaba en el cuerpo de la persona, en haitiano. Y él nunca había hablado creol ni apistado a Haití. Y él entendía lo que el demonio... Señores, la gente habla del mundo espiritual. Hay cosas que usted le habla por ignorancia. Así es. Y él le entendía. Porque no conoce. Porque no conoce. Exacto. Pastora, pasando a otro, en el mismo tema, a otro punto. Yo sé que ahorita tocamos un poco sobre la sexualidad. Pero se quedaron algunas preguntas que yo creo que podemos aprovechar el momento para aclarar esto. Pastora, ¿es lícito? ¿Es lícito, o sea, se puede usar en la iglesia conservadora anticonsistible? Ese tema se debatió mucho allá. Alguien me aconsejó y me dijeron que a la luz de la escritura, porque yo hablé de una postura muy sana y para ser muy genuina. Yo decía que yo ni lo condenaba, ni yo lo crucificaba, porque el anticonceptivo, el asunto de la planificación no es lo mismo que el aborto. Cuando tú te planificas y cuando tú dices, yo voy a comprar ese reloj, ese celular, pero ahora las condiciones no me permiten comprar el celular. Entonces, una planificación no es un aborto. Es una preparación para tener los hijos. Al menos nosotros no lo practicamos en nuestras iglesias. Y a mí nunca se me ha dado ese tema como pastora en los 14 años, de que alguien se planificó. No, no. Dios lo sabe que no. Y como era inocente, pero yo creo que no es factible, porque hay mujeres que han entrado en ese asunto nuevo en una relación de matrimonio, a beber cosas de planificación y después le ha provocado, se han puesto estéril y después le ha sido difícil para concebir. Entonces, si son esposos nuevos creyentes, ¿qué necesidad hay de eso? Hay gente que usa el método del ritmo, pero los hombres no van a utilizar eso porque eso hay que tener un dominio propio muy fuerte. Pero eso es una manera natural, que es el proceso del ritmo, de antes de la ovulación y después de abstenerte de toda intimidad para que la mujer no salga embarazada. Porque se dice que se les tapa biológicamente donde la mujer está más fértil. Pero dígame usted, estos hombres evangélicos, chiviricos y rabandolos, que no se retienen. Entonces, ellos no se pueden preparar. No, no, no. Si no, si se puede preparar. Ah, ok. No es como se dice, se puede preparar cuando la mujer presenta riesgo. Por lo menos yo conozco mujeres de Dios que sus partos son con cesárea y conocemos personas que se han visto al borde de la muerte. El pueblo sana doctrina cuando se da un diagnóstico médico, se respeta. Allá lo que se golpea cuando usted no tiene nada y lo puede tener y usted se pone a evitarlo y a inventar. Pastora, una persona de la iglesia conservadora, un miembro de allá de la iglesia, puede trabajar o se puede, si se puede ejercer la profesión de ginecólogo. Eso no es pecado, amado. No es como dicen, pero claro, porque eso es algo, eso es algo, algo profesional, algo profesional. Porque ginecólogo es un médico. Y si es evangélico, tiene que tener su mente bien amueblada, no. Allá no se habla. Allá lo que se le aconseja a los hermanos, que cuando hagan un tipo de carrera, que no le perjudique a su salvación. Que no le perjudique a su línea de pensamiento bíblico, que vaya a refutar y que le vaya a hacer daño con su código de fe. Pero no, eso no es pecado, porque es un profesional. Así es, usted tocó ahorita un punto sobre, sobre los jóvenes, de lo empaguetado, de lo compartir, lo espagueti, eso, yo sé que mucha gente se identifica con eso en muchos países. No, y la gente no lo, no es que uno lo refuta. Exacto. Lo que hay que hacerle a los jóvenes es su lío. Sí. ¿Qué tipo de manejo tiene la iglesia conservadora con los jóvenes cristianos? Perdón, con los jóvenes y el noviazgo, cuando son jóvenes. No, mire, señores, por eso es que nos dicen locos, religiosos, extremistas. Un evangélico cristiano en un noviazgo, los pastores somos delicados. Oiga, ¿por qué? Porque el pueblo sana doctrina sabe que la firmeza y la integridad de un matrimonio depende de la pureza del noviazgo. Así es. Entonces, nosotros no es que usamos chaperones. Los jóvenes se desacatan. Sí. Pero en el ámbito sana doctrina, a los jóvenes no se les permite salir solo a las 12 de la noche. Ni un joven a andar calle arriba y a rebajo con una novia. Lo sientan, lo aconsejan y le ponen una disciplina. Le dice, usted no puede andar con su prometida calle arriba porque ella no es su mujer. Ella es su novia. Cuando yo a usted y déjese eso. ¿Le puede dar beso? No, le ponen disciplina. ¿Cómo? Sí. Ay, ay, ay. Yo sé que ahora mismo hay gente ahí conectada. Yo nunca le di un beso al pastor. No. No, yo nunca besé a mi esposo. ¿Hasta qué? Y yo le dije a la prebítera que yo lo iba a besar. Ay, pastora, le dije en la cocina, muerte, la risa. Yo de chivirica con mi prebítera. Ay, cuando Dios me dé mi novia, yo sí lo voy a besar. Y yo se lo dije a mi pastora, se lo dije de juego, así jugando. Y a los pocos días me encontré con mi padre espiritual, uno de ellos. Me dijo, mire, cuando usted tenga a su novio, que Dios le dé a su esposo, no lo besé, oyó. Ay, Dios mío. Yo dije, ay, Jehová, perdóname. Ay, Dios mío. No lo besé. Oye, no lo besé, que usted es una sierva de Dios. Y yo no lo besé. Pero eso no es pecado. Sí. ¿Por qué, pastora? Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Sí, vamos a profundizar. El beso no es pecado. Exacto. Pero es la antesala de una relación sexual. Lo que puede provocar eso. Entonces, cuando tú analizas, porque la gente nada más quiere estudiar raíces de mamá Juana y raíces hebreas y teología para lo que le conviene. En la cultura hebrea, los afectos entre los novios estaban prohibidos. Y todavía en los pueblos musulmanes y en algunas culturas, tú no puedes besar a tu esposa en la calle, ni acariciar, ni siquiera a los extranjeros se les permite. Eso es cosa íntima entre la esposa y el esposo. Entonces, ¿qué es lo que se cuida, señores? Usted quiere ver una tragedia en un matrimonio que los novios se pequen y se acuesten antes de casarse y que lleguen con esa mancha al matrimonio. Eso desencadena cosas nefactas. Una persona inconversa no, porque eso es un sistema mundano. Sí, sí. Pero en el pueblo sana doctrina no. Y ni esa sobadera. La novia tuya no es una masa de pan y tú no eres panadero y ella no es una harina de trigo. No puede agarrar el trasero. Nada de eso, ni suspecho, ni nada. No, ni esa besadera, ni esa sobadera. ¿A qué se le permite? Un beso en la frente y un beso en la mano. O una caricia. O una caricia, mi amor, Dios te bendiga. Claro. Y déjale saber, mira, mi amor, cuando yo pueda besarte. Sí, amén. Y después que se casen, sí, cómasela. Porque los pastores dicen, ¿qué es lo que usted quiere estar inventando? Señores, porque no es que los pastores queremos creer, es que marchitan su matrimonio. Usted sabe la gente que está pasando maldición en el evangelio porque se acostaron. Y la joven se puso el velo adelante. Y puede besar a la novia y los pastores creyendo que son doncellas. Y hace años que esa gente se revolcaron. Y el diablo está con ese matrimonio y ese derecho legal. Y por ello no confesárselo y tomar su disciplina. Tomaron disciplina, contaminarlo. Entonces, hay gente que tienen pecados no confesados, que eso le da derecho legal y puede poner en niego hasta su vida espiritual. Entonces, nosotros como medida, tampoco usted puede. Hay jóvenes que tienen amores, no jóvenes impíos, que tienen amores. Que usted lo ve en la sala y en la galería a las 12 de la noche con el bombillo prendido, apagado. Sí, apagado. ¿Qué hacen de un evangélico? No hay problema. Y el impío mirándote. Sí. Usted sabe lo mala historia que hay. No. Es que el noviazgo es un tiempo de pureza, de cuidado, de santidad, de castidad. No, no es que somos religiosos. Por eso es que el pueblo sana doctrina. No cabe. Nuestros hermanos nos aman, pero no cabemos porque en la iglesia liberales tienen que compartir, tienen que conocer. ¿Qué conoce del infierno, del diablo? Nosotros no estamos en Estados Unidos, en esa cultura, que son de que no veo y se acuestan. Y tú vas a la casa mía y yo me acuerdo contigo, señores. Cada uno tiene sus pantalones. No, lo que pasa es que ellos se tienen que conocer, conocer. Dile a Dios, mira, en avivamiento y jubileo que yo congenie con mi esposa, que nos llevemos bien. Conétame en todo, porque tú no puedes estar probando. Eso no se usa en el evangelio. Y hay que tener un cuidado y una santidad. Sí, porque sí. Un problema, porque después si no, en caso de que no le guste, según ellos, de que no le guste, ya, se rompió todo ahí. Y eso no es así. Y tú no puedes basar tu relación en base de un placer sexual. Exacto. El cielo no funciona así. Así es. Porque Dios une propósitos. Sí, sí. Y eso es lo que ellos tienen que estar. Y Dios une tu esposa, avivamiento, pero también Dios no te... No, no, no. Así es, pastora. Usted sabe que hay un tema que la gente habla muchísimo de eso. Y es de la persona que tiene muchos hijos. Usted sabe que lamentablemente en muchos países vemos que hay parejas, o se puede decir mujeres, porque la mayoría de veces no es con el mismo hombre, ¿verdad? Que traen muchos hijos acá y pare muchos hijos, pero ellas saben que no tienen la posibilidad de tener el dinero que necesitan tener, la posición económica para poder mantener y darle una buena vida a esos hijos, ¿verdad? En la iglesia conservadora hay muchas cosas que se atacan con el libertinaje, ¿verdad? Y eso está bien. Yo estoy de acuerdo que si se ataquen lo que está mal, está mal. Pero hay algo, y es que en la iglesia conservadora es donde más se ve que andan muchas mujeres con 70.000 muchachos, con muchos muchachos encima. Entonces, y le toco el punto porque es lamentable, pero eso lo vemos acá más en este país, que sabemos que no tienen las posibilidades de darle un buen futuro a esos niños por el momento, ¿verdad? Y le da lo mismo, traer todos esos muchachos, uno a traer otro, uno a traer otro, y andan con todos esos muchachos arriba. O sea, ¿qué usted tiene que decirnos sobre eso? No, eso no es en el pueblo sana doctrina. Lo que pasa es que hay mujeres que son fértil. Hay mujeres que no tienen esa fertilidad. Y todo va a depender del pastor que lo pastoree. Porque usted no puede traer 50.000 muchachos para pasar trabajo. Antes, un niño se criaba con cualquier cosa. En la época de nosotros, ¿cómo éramos felices? Con un uniforme, con una cosa, jugando la bolita, jugando la plaquita, vitilla. Los tiempos eran menos dependientes. Ahora hay que estudiar, que transporte, que te piden. Antes, lo que necesitaba un niño era un libro. Ahora hay que ponerle una tablet, poner internet en la casa. Si el hermano no tiene internet, pone paquetico, para que haga la tarea. Entonces, yo entiendo que sí hay que ser un poco objetivo. Así es. Que la gente tenga una cosa de conciencia. Porque antes la gente, bueno, le ponían las vacunas básicas. Ahora hay pampera y muchas cosas. Entonces, no es la misma demanda. Pero eso no tiene que ver en el pueblo sana doctrina. Eso tiene que ver con la fertilidad de la mujer. Y con la mentalidad. Porque a veces, hay mujeres prósperas que tienen la posibilidad de tener muchos hijos. Y ellos lo evitan. Sí. Porque ellos se sienten de que se les roba su tiempo. Hay muchas mujeres que creen que tener hijos y criarlos es una esclavitud. Entonces, cuando tú analizas la Escritura, la Biblia no cambia. Dios nunca vio a los hijos comunes que hablen tú. Dice que los que, ay Dios mío, herencia de Jehová son los hijos. Y la Biblia dice que el que llenó su aljaba de ellos, aunque hay que tener cuenta porque Gedeón tuvo 70. ¿Verdad? Dios nos ampare. Dios mío, hay tanta competencia. No hay tanta competencia. Pero sí, yo entiendo, hay que tener un manejo y orar a Dios. Así es, así es. Claro, porque estamos hablando, en realidad, claro, nos preocupamos, la gente se preocupa, porque tal vez puede traer cualquier enfermedad, qué sé yo, en la salud, porque si no tiene la posibilidad de cuidarse cuando ya tiene. Ya el parto, sí. El proceso. El proceso. Y también los niños que después sufren mucho. Su necesidad, que la alimentación, la vacuna, la vitamina. O sea, que hay que ser prudente en esa parte. Sí, claro. Pero, pastora, nosotros, yo sé que vemos en videos e iglesias que hemos ido literalmente, de la sana doctrina. O sea, yo sé que no son todas, pero hay algunas que sí, yo lo he podido ver, que cuando se habla un tema en específico, ellas hacen una algarabía, mayormente las mujeres. O sea, cuando se habla que se está golpeando el chisme, cuando se predica del chisme, ellas están haciendo mucha algarabía, cuando tocan temas que ellas entienden que ellas están bien y el otro está mal. ¿Por qué se hace tanta algarabía? No, lo que pasa es que eso es como una jocosidad y un poquito chimoso. A todos no pasa, porque quizá en las iglesias popis no se hace eso, pero sí se hacen miradas. Lo que pasa es que esa es una doctrina amada, es muy espontánea. O sea, las cristianas popis son chimosas, lo que pasa es que ellas son chimosas bien educadas. Ay, Dios, Dios. En el pueblo sana doctrina, porque de la pata que cogen la sana doctrina no cojan las liberales. Yo conozco a los dos pueblos. ¿Qué es lo que se da en las iglesias liberales? Competencia de ropa y atravío, y se miran así, se murmuran. Y el pueblo sana doctrina tiene sus debilidades, pero muchas de las iglesias, de la gente popis. Yo me he congregado, después que Dios usó a excelencia cristiana, yo le vi la falsedad a muchas evangélicas popis. Y ellas me trataban despectivamente como, ¿y esta? ¿De dónde salió? Pero ella está loca. Ella no tiene el perfume más caro. Y el Espíritu Santo me lo decía, mírala, hipócrita, mija. Porque la educación se parece a la hipocresía, y la gente cree que uno no tiene discernimiento de espíritu. Yo tengo gente que son prósperos, que yo amo estar con ellos. Porque son personas humildes. Y cuando te dicen que te aman, te aman. Pero hay gente que ellos tienen su egocentrismo, su soberbia y su idolatría. Entonces yo, de parte de Dios, Dios ha rompido todo el canon en República Dominicana. Yo soy una revolución. Porque yo no lleno ni mi edad una mujer tan vieja. ¿Usted ha visto mujeres dominicanas con la mente amuebla? Con esos niveles de conocimiento. Son pocas. Y a nivel general, búscate a ver las evangélicas influencers que predican a nivel de élite. Y Dios me libre, que no es soberbia, porque la gloria es de Dios. Pero ¿qué es lo que emulan? Empodérate. Somos empoderadas. Prosperidad. Milagro. Una temporada. Pero siéntate con muchas mujeres evangélicas. Hablarle de conceptos teológicos. Hablarle de exegesis y de hermenéutica. Siéntate. Y yo no te hablo de la RT. A nivel general. Y si dominan esos conceptos, ellas no lo predican. Porque ellos lo que predican es lo que venden. El sensacionalismo. Entonces, el pueblo sana doctrina es espontáneo. Sigue hablando Jehová, pero las popis se miran unas a otras. ¿Tú viste lo que le dijeron a fulana? Porque se van detrás de bambalinas. Dios mío, pero Jehová arrasó a fulana. Dios mío, qué mensaje. Y tú viste, y Dios hablándole y se quedó dura. No, nosotras somos más espontáneos. Pero es lo mismo. Ay, Dios mío, pastora. Yo sé que usted me quiere mucho. Así que en esta respuesta, vamos a ver cómo usted me da un poquito de cariño. Dígame. ¿Por qué se golpea en la iglesia sana doctrina la barba? Porque mire qué es lo que pasa, jefe. Es un asunto cultural. Exacto. Usted se tiene que quitar esa barba. ¿Es verdad? Claro, porque es que usted es lindo. Yo había sido Marta, yo le hago quitar esa barba. Porque es que usted es lindo. Usted es un muñeco. Claro. Usted parece un oso de peluche. Este candado aquí. Esta barba aquí. Este candado, jefe, no. Hay que quitarse. Y su chivita, quítese eso. Que usted es tan lindo como quiera. Ya usted no se va a enamorar más de nadie. No, claro que no. Ni Marta se va a enamorar de nadie. No, no, no. Y Marta es suya y usted de Marta. Amén. Lo que pasa, amado, que es el evangelio que a uno le enseñaron a todo el mundo. Y vuelvo y lo digo, amado Roger, donde quiera que voy, digo lo mismo. Todo el que pasa de 20 años, 23, 25, tiene este evangelio que yo tengo. Señores, no nos hagamos lo loco. Ese evangelio así liberar, eso viene de Europa, Estados Unidos e inclusive Estados Unidos fue la madre. Inglaterra, el movimiento de la calle de Azusa, que promovió el Pentecostés. Puerto Rico fue punta de lanza en cuanto al evangelio. El evangelio que a nosotros se nos dio, nosotros lo recibimos. Porque el pueblo sana doctrina ha cambiado muchas cosas, porque ha recibido luz. Por eso, cuando yo veo gente golpeando a la gente de mi línea, yo digo, son unos abusadores. Porque fue que a nosotros nos entregaron ese evangelio. Todo lo que el pueblo sana doctrina hace, no fue que se lo inventó, fue que se lo enseñaron. Y se lo pasaron por el filtro de las escrituras. Entonces, se entiende que la barba y el candado, los mundanos lo hacen de que para traer y moda y bacanar. No, hombre. Porque el cristiano, mire qué es lo que pasa, jefe. Y es un problema que la gente no entiende. Mire, en el pueblo sana doctrina, los hombres les gustan ver que dicen, mire, ese marido mío es peligroso. Ese marido mío manda la chacabana a la lavandería. Y mi moreno se ve bonito. Agentado, como dice uno. Ese moreno es aceitoso. Y ese negro se pone su pantalón de vestir y su chacabana, se recorta, se afeita normal. Y eso se ve clásico. Ahora analice. ¿Usted ha visto gente de alta jerarquía con barba? Porque ponen como asunto de etiqueta. Entonces, nosotros venimos así. El dominicano es bacanón. Sí, sí, sí. Y medio rabandolo y así. Y esa cosa. Y le gusta. Pero uno de Dios. Porque mire qué es lo que pasa. Mire, yo le dije a Dios. Pa, ¿por qué es que tú no prohíbe a nosotros los conservadores tantas cosas? Mire. Y el Señor lo que me dijo, usted lo va a decir que yo soy loca. ¿Sabe a dónde me he trasladado el Espíritu Santo? Me dijo, vete al movimiento de los griegos. Los griegos eran hermosos y se enamoraban de sí mismos. Los griegos eran tan egolátricos que ellos pedían adoración. Entonces, cuando tú ves un evangélico que se cuida tanto, que se afeita, que se... Señores, no es al tibet. Usted no tiene que parecerse al mundo. ¿Por qué es que el mundo tiene un sistema? Y lo que le pasa al pueblo sanado tiene que el pueblo sanado tiene. No le gusta parecerse al mundo. Así es. ¿Por qué es que el mundo te dice cómo te tienes que recortar? El color que te tiene que poner el mundo es una esclavitud. Así es. Bastora, yo sé que esta pregunta sale un poco del tema. Pero me gustaría aprovechar el momento, la ocasión, porque muchas personas dicen que significa que ellos creen que esto es lo correcto. Y ellos dicen que es así y ya. Y hay muchas personas de élite, personas que tienen plataformas, muchos seguidores, que ellos dan una opinión. Y usted sabe, al tener muchos seguidores, se les cree esa opinión. Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado de poder llegarle también a masa de personas. Y que se les pueda dar una opinión, la cual pueda ser de mucha ayuda para ellos. El tema de los tatuajes. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de los tatuajes? A la luz de la Escritura, la Biblia dice que no te haga tatuaje por un muerto. Eso, señores, analice. Porque eso es lo que me da de tu evangélico, que yo quisiera tener autoridad para darle una sola maja. No matarlo porque me voy a perder, pero que Dios me diera autoridad de darle una pela, como los papás y la mamá le dan. Así es. Los tatuajes, señores, la gente sabe que el tatuaje es una moda. Así es. Y que usted agarra el tatuaje unos años atrás y el tatuaje era símbolo de delincuencia. Los delincuentes y la gente que pertenecían a sectas y a cosas extrañas, eran los que se tatuaban. Amén. Entonces, la Biblia te lo prohíbe. Yo le voy a decir algo. ¿En qué le edifica a un cristiano hacerse un tatuaje? No, nada. Entonces, ¿quiénes son los que se llenan el cuerpo del tatuaje? Sí, la gente, y la mayoría que lo usan es porque si hacen un pacto con el enemigo. Exacto. El tatuaje te daña la sangre. Exacto. El tatuaje te daña la sangre. Una persona llena de tatuajes no califica para ser donante. Sí. Entonces, eso, ¿cuándo se vea visto? Porque eso es un sistema del mundo. Ellos marcan cada cosa mala que hacen. Es una marca. Es una marca. Ay, que yo me voy a poner una fecha. Yo tengo que ponerme una fecha de qué sé yo qué, para que me acuerde a qué. Eso está aquí en el corazón. No, pero no es que no, Pastor. No, Roger. Yo no estoy de acuerdo y no es religiosidad. Eso es basura. Y te voy a decir algo con toda autoridad. Toda esa gente que mueven esas masas, Jehová no es su papá. Porque el gran problema de los evangélicos que Dios le ha entregado a multitud es que ellos se enamoraron más de la multitud que del dueño de la multitud. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos le aplauden sus barrabasadas y le creen su corriente de pensamiento. Pero es que lo que están buscando, retener esa persona para que no se le vaya. La gente que tiene diseño de Dios ama a la persona, pero tampoco se deja dominar porque ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa con esos líderes? Lo que le pasó a Aarón. Aarón, Aarón, Moisés se va a la montaña y el pueblo le dice, anón Dios, anón Dios, porque Moisés no sabe qué le pasó, no sabemos lo que le pasó. ¿Y qué hizo Aarón? Aarón resistió el pueblo. Si Aarón se le hubiese revelado al pueblo, ¿qué hubiese sido? Dos cosas. O Aarón hubiese muerto por la causa de Dios como un héroe, o Dios iba a manifestar una nube, iba a hacer algo en el cielo para defender Aarón. Pero Aarón teniendo miedo, por eso es que el líder no se puede dejar guiar de las masas. El líder tiene que amar al pueblo, pero el líder tiene que tener identidad. Aarón no tenía identidad. María lo provocó a murmurar y él murmuró. O sea, se dejaba influenciar. ¿Y qué pasó? Que si Moisés no intercede por él, Jehová iba a matar Aarón. Entonces, ese es el gran problema. Que hay gente que teniendo la palabra y la santidad y ellos portan y la gente le sigue. Ellos por miedo a que el pueblo lo deje de seguir y le dan al pueblo lo que quiere. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Tú te quieres ir? También vete tú con ellos. Entonces, tú no puedes negociar la palabra ni la puedes suavizar para que la persona sea retenida. No, no. Usted da la palabra. El que es de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? Tú no eres una moneda de oro para que el avión o te va a procurar para político. Dios mío. Pastora, es cierto que en la iglesia conservadora hacen un acto como de división, donde ponen a las mujeres en un lado, los caballeros en otro y los niños en otro lado. ¿Y por qué? No, no, eso no es un acto de división, no. Es un acto de manejo. ¿Por qué? Porque hay mujeres que son bendecidas, hay mujeres que se postran raro a orar, hay gente que se pueden sentir atraídos, pero no. Allá usted llega a la iglesia, está el lado de las damas y el lado de los caballeros. Si usted llegó a la iglesia y todas las sillas de la dama están llenas, usted se puede sentar en los caballeros, usted se sienta. Si usted es una visita en la iglesia de un amigo, usted se sienta donde usted quiere. Si usted llega a la iglesia con su esposo, que le pertenece, y usted se quiere sentar junto con su esposo, usted puede. No es como se dice y se hace por un asunto de cuidado. Tampoco se permite que los caballeros y los jóvenes hagan cilicio solos, ligados no. Siempre se pone una yo. Cuando a mí me toca hacer cilicio, yo lo hago con la iglesia ligada, porque el pastor y yo estamos ahí y vamos a supervisar. Exacto. Es un asunto de cuidado que es muy necesario. Porque hay muchos casos que los cuales son los que después la consecuencia le cae también a los pastores, porque hay muchos pastores que dicen no. No es por asunto de idolatría ni de religiosidad. Es un asunto de... Eso es dogmático. Exacto. Y es muy bueno. Yo lo veo muy bien en la parte de cuidar, porque la intención está buena. De que hay comentarios que surgen donde la gente dice que pasó esto. No, y que tú con una pegadera con un hombre que no sea tu marido se cruza una maestresa. Sí, exactamente. Ay, Dios mío. Y el marido se va a sentir mal. ¿Qué hace de que? Marta senta en un lugar y Yurkeli, de que pegado de Marta. No, hay problema. Y Yurkeli y Marta no son ni primo ni pariente. Exacto. ¿Qué va a pasar ahí? No, hay problema. Entonces, eso es lo que se cuida. Se puede venir un pecosón. Un demonio de celos. Sí, exacto. Se activan. Mire, el evangelio. Yo conocí una joven, un testimonio, de un joven que llevaba todas las noches una joven. ¿Cómo? Y al final terminaron acotándose porque una maestresa la sedujo. Señora, la gente quiere creer que los diablos están jugando a ese diablo. Sí, sí, sí. De repente, mira tú a la vica de que, pero ella no es vica. Ella tiene los ojos lindos, pero ella es vica. Claro. Fue el diablo que te hizo que tú no veas. Después tú dices, Dios mío, ahí fue que yo caí. Dios mío. Y no es humillando, pero que el diablo nos respeta. Entonces, el evangelio es para usted esta mosca. Así es. Tampoco yo creo en esos extremos. Yo no creo en eso porque también hay que poner a los evangélicos en su puesto. Sí. Tú el evangélico que es líder no puede ser celoso porque hay unos evangélicos que son extremadamente celosos, que vienen con su lío, que le dicen su avería en el mundo y creen que todo el mundo le está sin diablo. Vienen con esa marca. O eran rabandolos ellos en el mundo y creen que en el evangelio le van a hacer lo mismo. No. El cristiano tiene que ser precavido, pero sano de mente, de alma y corazón. Así es. Pastora, qué bendición de verdad que sí. Los temas, pastora, llenaron la expectativa. Yo sé que sí de la persona. Usted que está ahí conectado con nosotros, de verdad que estamos contentos en ver lo que ha estado pasando en estos videos. Dos, dos, tres, cuatro videos que nosotros hagamos de este tema. No da el tiempo porque es muy amplio, es muy amplio para tocar muchos puntos. Yo sé que se quedaron algunas preguntas, pero en otra ocasión vamos, pastora, a sacar el tiempo y hacemos un programa dedicado para hacer otra parte. Pero ya llegamos a la parte final. Yo sé que a la persona no le gusta esto, pero es necesario ser prudente con el tiempo. Antes de pastora, nos gustaría que usted sellemos esto con una pequeña oración. Padre, te adoramos y te bendecimos, Dios mío. Que estos mensajes sean de dignificación y que seas tú limpiando el testimonio del pueblo conservador de nosotros, que portamos tu palabra. Lo que haya en nosotros que a ti no te agrade, ayúdanos a amar más a nuestro prójimo, a ser más humilde, pero que la humanidad no conozca, no somos lo que la gente dice, sino lo que ya tú has establecido. Dios mío, cúbrenos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a usted que está ahí conectado con nosotros, de verdad, que es una honra poder ser de bendición para ti, para los tuyos. Queremos invitarte que si es primera vez que te conectas con nosotros en este canal de Excelencia Cristiana Televisión, te invitamos a suscribirte. Suscríbete, déjanos tu comentario, déjanos tu opinión. Esto es que dice el pastor, un programa el cual se basa en preguntas y respuestas, preguntas las cuales nosotros muchas veces tenemos que queremos hacerle a nuestros pastores, a nuestros líderes y no tenemos esa oportunidad o esa confianza de hacerla. Acá te damos la oportunidad de que usted nos envíe al correo electrónico o a los números de teléfono sus preguntas. Acá con un equipo de profesionales y hombres y mujeres de Dios, los cuales nos dejamos dirigir por Dios para hacer todas las cosas. Trataremos de dar la respuesta correcta a esa inquietud que tanto usted tal vez lo tiene ahí estancado en una posición y yo sé que podemos ser de bendición. Así que pastora, despídase de su público. Dios le bendiga, sí, siga conectado a Excelencia Cristiana. Comparta en los grupos de WhatsApp, en los chat, en la familia, dele me gusta. Usted sabe que Excelencia Cristiana ha sido punta de lanza para el pueblo de Dios y esos hermanos que están a la distancia en Europa, que esta plataforma, este canal ha sido el alimento que Dios ha usado. Necesitamos crecer y contamos con el apoyo de Dios y con el de usted. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, muchas bendiciones estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y la pastora Kenia Fernández. Amén, nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor? Bendiciones.